Bueno, buenas tardes para todos. Damos continuación al Seminario Internacional de Derecho Constitucional, en esta tarde con el tema de las garantías procesales y las perspectivas de género. Vamos a hacer un cambio en el orden de los expositores. Primero se va a abordar algunos casos problemáticos, tanto por la profesora Alicia Rodríguez como por la profesora Lucía Giudice, y luego va a ser uso de la palabra el profesor Eduardo Esteba, abordando también la temática planteada. Para comenzar entonces, va a comenzar la profesora Alicia Rodríguez, que es profesora de Derecho Constitucional y de alta dedicación de la Universidad Católica, y como dije, va a referir algunos casos problemáticos en torno a las garantías y la perspectiva de género. Adelante Alicia. Gracias Paula. Bueno, buenas tardes, buenas noches para todos. Es para mí un gusto nuevamente estar participando en este seminario. Agradezco especialmente al profesor Martín Rizzo Ferran y a la Fundación Córdoba de Nauer por haberme invitado a participar. Estamos en estas jornadas hablando de derechos humanos y acceso a la justicia, y quiero agradecer especialmente al profesor Esteba y a la profesora Giudice por haber aceptado mi propuesta de cambiar el orden. Razones de índole familiar me impiden. Lo más importante, lo que más me gustaba, que era escucharlos a ellos. Ya les di las disculpas del caso, y tampoco lamentablemente me voy a poder quedar a las preguntas. Sí voy a escuchar la grabación porque me interesan mucho sus aportes. Les decía, estamos trabajando sobre derechos humanos, acceso a la justicia, y con Lucía nos tocaba presentar garantías y perspectiva de género. Segundo punto, casos problemáticos. Yo cuando coordinamos, quedé que iba a trabajar sobre esto, sobre casos problemáticos, y quiero precisar o definir el tema. Para eso me voy a centrar en estudiar algunas sentencias, o presentarles a ustedes, perdón, algunas sentencias, siguiendo esto que el profesor Esteba hace mucho tiempo viene trabajando y nos viene hablando sobre el diálogo entre jurisdicciones, entre la jurisdicción interna y la jurisdicción internacional. También, además de las sentencias, y sobre todo las sentencias de la corte interamericana, me basé en la guía de ONU Mujeres de Apoyo a los Estados Miembros de las Naciones Unidas sobre el tema de la igualdad de género, y en cinco áreas prioritarias que se trabajan al respecto, que es el incremento del liderazgo y de la participación de las mujeres, la eliminación de la violencia contra las mujeres, la participación de las mujeres en procesos de paz y seguridad, el aumento del empoderamiento económico de las mujeres, y la incorporación de la igualdad de género como elemento central en la planificación del desarrollo y del presupuesto de las naciones. Bien. Voy a definir cómo llegué a las sentencias sobre las que voy a trabajar, luego analizaré las sentencias y terminaré con unas conclusiones. Mi estudio de la jurisprudencia estuvo centrado única y exclusivamente en la base digital que nos proporciona el Poder Judicial. Ustedes saben que estamos atravesando una pandemia y que en este momento no es posible acceder con facilidad a los juzgados para todo lo que se pueda, se debe hacer a distancia y para ir a un juzgado a mirar un expediente se requieren condiciones que no serían para poder hacer un estudio como me hubiese gustado de poder leer más allá de las sentencias los expedientes para hacer un trabajo más acabado. Así que, una vez que me puse a investigar en la base de jurisprudencia sobre este tipo de casos y a utilizar descriptores para poder seleccionar sentencias, la primera decisión que tomé es que no iba a trabajar sobre temas penales. Es decir, todo lo que fuera justicia penal quedó fuera de mi elección, y en justicia no penal, en realidad lo que uno puede analizar son tribunales de apelaciones y Suprema Corte de Justicia. Porque ustedes saben que en la base de Jaime Sudáñez no se acceden a las sentencias de primera instancia ni de segunda instancia cuando la primera instancia fue un juzgado de paz. A no ser algún amparo muy especial que la Suprema Corte resuelva publicar, el elenco de sentencias que se pueden estudiar de manera digital son segunda instancia y casaciones. Hechas estas precisiones, justicia no penal y en estas condiciones empecé a descartar y a detectar algunos problemas. Primero, la materia civil, tribunales de apelaciones civiles. Fueron muy pocas sentencias que encontré y ninguna relevante que me pareciera del caso presentar a ustedes primer problema, tienen que haber casos civiles en donde se deberían hacer invocaciones de este tipo, pero no encontré. Sí encontré que en materia de amparos médicos, en casos de que la que está requiriendo el medicamento es una mujer y su padecimiento es una enfermedad típicamente femenina, cáncer de cuello de útero o cáncer de mama, los letrados que patrocinan a este tipo de pacientes en busca de este tratamiento sí invocan la falta de políticas públicas protectoras de la mujer que se ve enfrentada a una enfermedad típicamente femenina y que bastante mortal y que de contar con políticas públicas protectoras distintas sería la solución de los casos. Lo alarmante o lo problemático es que esos argumentos que están recogidos en los resultados luego no son tratados en los considerandos prácticamente en ninguno de los casos. Es cierto que la justicia accede hoy mayoritariamente a proporcionar esos medicamentos, pero estos argumentos no son tratados o recogidos en la parte de consideraciones de los tribunales. Eso es, primer punto, justicia civil. Suprema Corte de Justicia. Bueno, en materia de casaciones no penales, el ámbito es más acotado porque existen requisitos especiales para que se dé una casación civil y no encontré ninguna sentencia que me pareciera relevante tratar. Sí, un segundo problema que detecté, que es que en materia de casos de violencia de género, que ustedes saben que es un mal terrible que padecemos como sociedad, en el interior no quedaba claro cuál era la justicia que debía tratar esos temas, sobre todo en sedes, multimateria, etc. Y cuando un juzgado recibe un caso y no se siente competente para hacerlo, se declara incompetente y va a un segundo juzgado. Si el segundo juzgado también se entiende que no es competente, se da lo que se denomina una contienda de competencia. Bueno, se han dado sobre temas de género, temas relacionados con el tratamiento del género, también contiendas de competencia. Finalmente la Corte tuvo que dictar determinada acordada directiva para solucionar el tema. Dicho esto, me quedaban dos jurisdicciones para analizar, la jurisdicción de familia y la jurisdicción laboral. En la jurisdicción de familia sí hay casos relacionados con esta temática, pero muchos de ellos tienen puntos o aristas penales por la parte de violencia, etc. Conclusión, me pareció más interesante para la presentación de hoy dedicarme a la justicia de trabajo. Y seleccioné tres sentencias que voy a comentar con ustedes y luego relacionar estas sentencias con algunas precisiones que ha hecho la Corte Interamericana. Voy a ir en orden descendente de la sentencia más nueva, son sentencias, la primera es del año 20, del año pasado, de finales del año pasado, del Tribunal de Trabajo de Segundo Turno. El caso, en principio, no parecía un caso de género, porque es un caso de un trabajador, un gerente, que fue despedido de su empresa porque había notoria mala conducta, aunque no se le habían implicado. Bueno, fue despedido y el gerente se presenta a reclamar despido abusivo y una serie de rubros laborales. Cuando, en primera instancia, se le hace lugar a su solicitud, pero no al despido abusivo, y apelan los dos. Apela el trabajador y apela la empresa porque entiende que fue condenada a más de lo que, en principio, entendía de vía parable. Lo interesante del caso es que el Tribunal de Apelaciones analiza los testigos que la empresa presentó, son testigos mujeres, sobre la conducta en que había incurrido este trabajador. Dice el Tribunal de Apelaciones. El hecho denunciado por la testigo, señora Tal, encuadra dentro de la definición legal dada por el artículo 2 de la ley 18.561, en tanto se trata de una conducta de índole sexual. Se denuncian comentarios sexistas sobre la forma de maquillarse, cómo ingerir determinados alimentos o la ropa que usaba. Realizada por el gerente de la denunciante. Acoso vertical, no deseado por la persona a la que va dirigido. La trabajadora afirma que expresó claramente al actor que no estaba cómoda con esos comentarios, que no le resultaban graciosos. En cuanto al perjuicio o amenaza de perjuicio, la señora Tal relata en su declaración, nos hace sentir que estamos en una posición en la cual podríamos perder nuestro trabajo. Por otra parte, sigue el tribunal, se considera acoso sexual que se cree mediante conductas sexuales en un ambiente incriminatorio, hostil o humillante. Acoso sexual ambiental, sin que se tenga como contrapartida el ofrecimiento de una ventaja o la amenaza de padecer un perjuicio. Sigue el tribunal analizando las declaraciones de este testigo. El actor hacía chistes relacionados de cómo nos vestíamos, con tonos fuera de lugar que no correspondían a un labor de trabajo. Eran chistes de tono sexual. Puntualmente un día me dijo que nos podíamos tratar como marido y mujer, pero haciéndonos beneficios. Y sobre la vestimenta decía, ¿cómo te pusiste tal cosa? ¿Qué corta la pollerita? ¿Qué transparente esa blusa? No sé si recuerdan que en la mañana de hoy la profesora Zagüez hablaba sobre este tema en caso de una víctima, pero también está relacionado. ¿Cómo te vestiste hoy? Viniste mostrando. Hasta llegaba a hacer comentarios sobre la comida o la forma en que las funcionarias, las dependientes comían. Y el tribunal sigue analizando esas conductas que tenía esta persona para con sus trabajadoras. Dice el tribunal, la conducta del reclamante tenía impacto en el clima laboral, porque cuando él llegaba generaba una incomodidad. Y por ende el tribunal llega a decir que este testigo debió ser despedido por notoria mala conducta y por eso no hace lugar a su reclamo, al despido y rechaza la demanda. Es decir, cambia la sentencia de primera instancia. Esa es la primera sentencia que les quería comentar, donde se hacen citas sobre la normativa nacional e internacional que como gerente este señor relatan que debía comportarse como líder, como jefe de equipo y que su conducta estaba fuera de lugar y que la empresa había actuado correctamente. El segundo caso es del 2019, acá sí la actora es una mujer, es una educadora que es despedida mientras que estaba en un periodo de estabilidad porque había sido recientemente madre. Es despedida y ella reclama el despido especial. Las mujeres mientras que están en ese periodo tienen derecho a seis salarios además de lo que le corresponda por despido y esto les fue acogido en primera y en segunda instancia. La empresa cuando apela lo que entiende es que el periodo que tenía de estabilidad laboral se debía contar desde el alumbramiento, desde el momento en que nació el bebé y no desde el momento en que se reintegró al trabajo. La trabajadora entendía que ese periodo de estabilidad era a partir de su reingreso al trabajo una vez culminada su licencia por maternidad. El Tribunal de Apelaciones comparte los argumentos de la actora y dice que el derecho a la protección a la maternidad e indirectamente a la mujer embarazada tiene su fuente en el bloque de constitucionalidad de los derechos laborales. Ello por cuanto no solo se encuentra reconocido en el artículo 54 de la carta a través de la garantía de protección especial del trabajo de la mujer y por los artículos 40 y 41 de la constitución que refieren a la familia y a los hijos y también por un elenco de instrumentos internacionales contenidos y que forman parte de Yuskogen, entre ellos la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, el Convenio Internacional de Trabajo ratificado por Uruguay, el 103, el Convenio 183 Internacional de Trabajo que no fue ratificado por Uruguay y la Recomendación 91. Y el Tribunal define este derecho protector que tiene la mujer que recientemente dio a luz, diciendo que la protección importa no solo los cuidados de la salud de la madre y del hijo, sino también del empleo de la madre, de donde provienen los medios económicos que se necesita para vivir y sostener la maternidad. En definitiva, el bien humano protegido es la maternidad y la mujer como soporte humano de ella, y el periodo de protección abarca la gravidez y el periodo posterior al reintegro. La ley que le da este periodo de protección no establece desde dónde se computa, se trata de una creación jurisprudencial de una interpretación que ha hecho la jurisprudencia de esta ley, y donde se establece que el cómputo empieza a partir del alumbramiento. No es la ley que lo precisa. En el caso del empleo doméstico, sí la ley especialmente soluciona el caso y establece que es a partir del reintegro de la trabajadora. Cuando yo estaba analizando estas sentencias, me puse a conversar algunas con un abogado que se dedica especialmente al derecho laboral y me contó un caso que es un problema y que me pareció interesante traerlo y estar relacionado con esto. Me cuenta de que tiene un caso de una trabajadora que hace unos cuantos años que trabaja en una empresa y antes de la pandemia, en el año 19, le dijo a su empleador que se iba a tomar licencia porque se iba a hacer un tratamiento para lograr quedar embarazada, un tratamiento de fertilidad. El empleador le dijo que sí, ese tratamiento no tuvo éxito, no prosperó, vino la pandemia, etc. Y ella ahora nuevamente le anuncia a su empleador que va a volver a intentar este tratamiento y que en los meses de noviembre o diciembre se va a tomar licencia para ello. Se lo planteó hace un par de meses con debida antelación y ahora la trabajadora fue despedida. Ustedes saben que en materia de derecho laboral no hay que explicar las razones del despido, pero ella está convencida que la razón de su despido fue porque el empleador piensa que es probable que ella se embarace y que después lo que acarrea, el embarazo de una trabajadora, licencias, etc. y que el origen de su despido no está basado en este anuncio de que se va a someter a un tratamiento de fertilidad. Pero no hay ninguna norma que proteja a esta trabajadora que le anunció al empleador que está intentando embarazarse y tener un hijo. La tercera sentencia que les traigo es también del Tribunal de Apelaciones de Primer Turno, es del año 18 y es un caso diferente. Se trata de una joven estudiante universitaria que trabaja en lo que se llama una regalería, un kiosco que vende regalos, etc. Y esa chica, que es estudiante universitaria, fue despedida y se presenta a la justicia laboral pidiendo un despido abusivo. En primera instancia no lo consigue, en segunda instancia tiene una sentencia favorable. Invoca la reclamante que la empleadora no le proporcionaba un asiento para sentarse mientras que no había clientes para atender, que se dirigían a ella, su empleadora, de mala manera, desvalorizándola, denigrándola como la persona, que no le abonaba horas estas, que no le daba explicación sobre la forma en que realizaba los descuentos, y da cuenta que le anunció a la empleadora que en los meses de noviembre o de diciembre se iba a tomar licencia por estudio. Hay una ley que especialmente permite a los empleados de la actividad privada tomar licencia por estudio, y la empleadora le dice que ni diciembre, ni noviembre ni diciembre son meses como para tomarse licencia, porque viene la zafra por las tradicionales fiestas, y ella le dice que ella se va a tomar los días cuando le fijen su periodo de examen. Al final el periodo de examen quedó fijado para diciembre, las materias que ella debía rendir, y la joven le anuncia el 19 de diciembre que va a tomarse unos días para su licencia por estudio, y además que se va a tomar un día para hacerse el test del Papa Nicolau. Inmediatamente que le dice eso a la empleadora, la empleadora la despide, y la razón que le dice es que no era época para tomarse licencia. Señala el Tribunal de Apelaciones de primer turno que la pérdida del empleo en las circunstancias de autos, despido como respuesta al pretendido goce de una licencia por estudio y un día libre para realizarse el test del Papa Nicolau, violenta el derecho a la dignidad laboral. Por ello cuanto porque agrede dos derechos fundamentales de la trabajadora, el derecho a la educación, establecido en el Protocolo de San Salvador, y el derecho a la tutela de su salud preventiva como mujer trabajadora, citando a la Convención sobre la Eliminación de Toda Forma de Discriminación la conocida como CEDAO. Por tanto, se califica al despido abusivo. Mirando esto y queriendo ver sobre la Corte Interamericana, en el día de hoy tuvimos estas tres magistrales conferencias donde se relataron casos, así que no me voy a extender mucho. Estefanía especialmente habló sobre el caso que se ve por las iniciales BRP-BPC contra Nicaragua, que se trata de un caso de unas niñas, de unas jóvenes, pero en los cuadernillos que hace la Corte sobre cuestión de géneros, esta sentencia es especialmente señalada porque en sus consideraciones la Corte más de una vez refiere a la obligación de que los ordenamientos jurídicos tengan regulaciones que protejan de la discriminación, que eliminen regulaciones de carácter discriminatorio y que se combatan este tipo de prácticas. También otro caso multicitado en la mañana de hoy, como Campo Algodonero versus México, sobre todo la profesora Zahuez lo citó más de una vez, se hacen consideraciones de este tipo. Y en el caso Velázquez Pais y otros sobre Guatemala, la Corte reitera y habla de algo que también hablaron los tres ponentes, la profesora Zahuez se dedicó un buen rato a hablar de los estereotipos de género, a esta preconcepción de atributos o de características poseídas en papeles, que se entiende algunas que tienen que ser ejecutadas por hombres y otras por mujeres y que esto hay que erradicar. Estos problemas que la Corte Interamericana ha detectado fantásticamente no necesariamente es recogida en las sentencias nacionales, donde se hacen otro tipo de consideraciones más relacionadas a la legislación nacional, pero no se traen a consideración estos valiosos aportes. Y hoy de mañana también los tres ponentes hablaban, cosa que obviamente comparto, sobre la importancia de la educación y de políticas públicas de educación para los actores. Cosa que por supuesto que comparto, pero en realidad mis conclusiones y hacia donde quiero llegar es al rol que nos toca a los docentes y que les toca a las facultades de derecho en este tema. En solucionar problemas y en remover problemas. Cosa que también dice de alguna manera la Corte Interamericana en sus sentencias cuando habla de la necesidad de la educación. Yo creo que en estos últimos años hemos avanzado mucho, creo que estas generaciones desde los años, en la segunda mitad del siglo XX y en estos 20 años que llevamos de este siglo XXI, hemos hecho un salto. Y se ha avanzado mucho, pero queda muchísimo por hacer. Soy optimista y por eso creo que nuestro rol de docentes es conseguir que ustedes, los jóvenes que nos están escuchando hoy, tomen el desafío y sigamos removiendo obstáculos. Y por eso insisto en el rol de las facultades de derecho. La Corte en Campo Algodonero versus México, por ejemplo, insiste en programas de capacitación y siempre dirigido a funcionarios, etcétera. Lo mismo en el BRP y BPC sobre Nicaragua también. Y la Corte ha dicho que siempre se deben implementar capacitaciones. Y claro, hablan de funcionarios públicos. Bueno, yo creo que debemos pensar más allá de los funcionarios. Tenemos que pensar en la formación de los futuros abogados, fiscales, jueces, asesores, políticos, etcétera, etcétera. Creo que es por ahí en donde tenemos el desafío y espero que los jóvenes recojan este guante y en el futuro, sobre todo futuros jueces, futuros defensores, tengan esa sensibilidad incorporada que los hagan trabajar y recoger mejores frutos a un tema que nos convoca a todos. Ha sido un gusto y muchas gracias nuevamente por permitirme participar. Muchas gracias, profesora Rodríguez, por su exposición. Ahora va a ser uso de la palabra la profesora Lucía Giudice, que es docente de teoría del derecho de la Universidad de la República y nos va a hablar también sobre algunos casos problemáticos, sobre garantías y perspectiva de género. Adelante, Lucía. Gracias, Paula. Bueno, muy buenas tardes para todos y para todas. Es un placer estar participando de este seminario. Agradezco muchísimo a la Universidad Católica y también a la Conrada de Nauwer por poder participar. Recuerdo hace ya unos cuantos años cuando fui en calidad de asistente al edificio de la UCU y a pesar de ir desde la UDELAR, fui muy bien recibida. Así que nada, celebro muchísimo este seminario. Me parece que es una instancia muy importante. Yo, en primer lugar, felicitarla a Alicia. Me parece una exposición muy interesante y que trajo problemas, puso problemas arriba de la mesa que son bien importantes y que, de alguna manera, también me dan pie para justificarme en alguna medida, porque como buena representante de la teoría del derecho, de los que intentamos hacer algo de teoría del derecho, traigo más preguntas y problemas que respuestas o observaciones a esos problemas bien específicos que Alicia estaba mencionando. Los que nos tratamos de dedicar a este campo en general somos los estudiantes molestos que estamos ahí, como siempre, levantando la mano y diciendo no, bueno, pero esto no puede ser, esto tiene alguna vuelta, esto es medio raro. Entonces, vengo hoy a jugar un poco ese papel. Los que me conocen de este ámbito ya saben que se molesta en ese sentido. Pero la pregunta que yo vengo a plantearles, o por lo menos para que pensemos juntos, tratando de reconstruir esta idea de los problemas y las garantías vinculados a la perspectiva de género, es más bien de tipo general y tiene que ver con preguntarnos en qué medida es posible articular las reivindicaciones de la agenda feminista o de las agendas feministas con las estructuras constitucionales actuales o con los diseños institucionales actuales. Y hago hincapié en esta idea de las reivindicaciones de las agendas feministas por dos motivos. El primero porque los derechos de las mujeres o los derechos específicamente vinculados a las mujeres o en cuestiones que están vinculados a ellas, en general están asociados al movimiento feminista, históricamente hablando, que no es una novedad del siglo XXI, ni del siglo XX, ni mucho menos. Incluso ya desde la ilustración habían ilustres mujeres que daban la batalla en este sentido. Y también la idea de referirme a la agenda feminista tiene que ver con proponer o tratar de rescatar, si se quiere, las teoremia, estos aportes, porque en efecto constituyen un marco teórico, un equipamiento conceptual de los nuevos constitucionalismos, que por ejemplo autoras como Paola Vergallo mencionan como la perspectiva del constitucionalismo transformador y feminista, que en Argentina ha tenido un fuerte impacto, no tanto en el texto constitucional como sabemos, pero sí efectivamente en la interpretación de sus cláusulas en las diversas instancias de aplicación de disposiciones constitucionales. Ayer la profesora Keralt precisamente hacía referencia, no era el objeto de su tema, pero uno también se va quedando selectivamente con las cosas que más le gusta escuchar, pero ella hacía referencia al origen de nuestros constitucionalismos. Esta idea de las revoluciones burguesas, ilustradas, en donde claramente podemos hablar, y ella lo mencionaba, de los padres fundadores en el verdadero sentido de la palabra, porque si tenemos en cuenta quienes realmente participaron de ese pacto constituyente, las mujeres no tuvieron ningún espacio, por lo menos a la vista o en la participación de la esfera pública. Entonces, estas primeras constituciones, las primeras declaraciones de derechos, estas primeras revoluciones que luego dan lugar a estas cartas de derechos, en realidad tienen una proyección clarísima en nuestros diseños constitucionales actuales y pensamos que en efecto son las bases de ellos. Y también pensaba, y lo tomé como disparador en cuanto a lo que planteaba la profesora Keralt, y también otras de las ponencias, que ella hacía referencia a las características de los DES, y mencionó justamente la configuración jurídica bien específica de estos derechos, que sin duda, obviamente, esta configuración tan específica que tienen, tiene consecuencias directas en las formas de protección. Entonces, acá me voy a animar, y no sin dudas o sin temor, digamos, no sin temor a las dudas teóricas o a las preguntas que puedan surgir luego, a plantearles que los derechos de las mujeres o el resultado de sus reivindicaciones tienen problemas parecidos a la discusión que encarnan los DES. Y voy a aclarar, esto no lo digo y no me refiero, por supuesto, al problema de la justiciabilidad o la exigibilidad de los DES, porque de hecho los derechos de las mujeres entran principalmente en las dos categorías conocidas, de similes y políticos, o DES por otro. A lo que me quiero referir es que posiblemente las mujeres y colectivos nos enfrentamos al mismo problema que quizás los grupos, con pretensiones más de carácter social y o prestacional, se enfrentaron en aquel entonces. Y esto tiene que ver que si pensamos en la incorporación de derechos que no fueron inicialmente contemplados en los diseños institucionales y constitucionales, necesariamente van a aparecer problemas. Esto, obviamente, no es algo que inventé yo, sino que justamente trabajos como los de Gargarela dan cuenta de alguna manera de esto, o sea, de las dificultades que ofrece incluir determinados derechos o determinadas categorías de derechos, en cartas, ya sea constitucionales, pero también a nivel de la concreción en la ley, o incluso pensando en los instrumentos internacionales, incluir fórmulas o incluir reivindicaciones en formato de derechos cuando el sistema o cuando el diseño institucional no está pensado con esa filosofía política. Digamos que la agenda feminista ha intentado, y con bastante éxito, en muchos casos incluir derechos a las cartas preexistentes. Ahora bien, las instituciones que trabajan con estas cartas de derechos siempre descansan, o por lo menos hasta el día de hoy, en la presentación de la categoría de sujeto de derechos como exenta de problemas. Usualmente, cuando hablamos de sujeto de derechos en el ámbito de la dogmática constitucionalista, o el ámbito de la ciencia jurídica, de la rama que sea, referimos a sujeto de derechos como si fuese un único y universal, es decir, asumiendo que el derecho regula las conductas de este sujeto como si fuese único, universal, pero en realidad cuando lo pensamos, el sujeto en el que piensan los creadores y aplicadores del derecho responde a la fijación de ciertos roles. O sea, la construcción jurídica de ese sujeto de derecho está imbrincada necesariamente en los sitios jurídicos, políticos, que sientan las bases fundacionales del Estado de Derecho Moderno. La Declaración de los Derechos del Hombre y del Cibadano de 1789, la Constitución Francesa de 1791, estos, digamos, se conciben como bisagras para la historia de las ideas y las instituciones políticas, pero justamente, como han señalado varias teóricas jurídicas, como por ejemplo Malena Costa, estos documentos también manifiestan la operatoria de un orden binario de pensamiento, un modo de intangibilidad jerarquizante, por el cual se instituye un modelo de humanidad. O sea, el discurso del derecho se edifica sobre una figura central que se pronuncia en el vocablo hombre y que presume abarcar la totalidad de la humanidad. Con esto no quiero decir, y no quiero entrascarme bajo ningún punto de vista con las discusiones sobre el lenguaje inclusivo o cómo deberían estar escritas las cosas, pero sí hace referencia a este factor simbólico, el hecho de que se hable históricamente de hombre en el derecho, no es una casualidad, tiene que ver con la forma en la que, desde el inicio, se concibe al derecho. Ya desde los inicios de la conformación del Estado moderno, esa jerarquización se percibe contraria, digamos, a los términos del principio de igualdad, aunque no solo por quienes son afectadas de manera directa. Como decía, a pesar de esto, es innegable el avance de la incorporación de derechos que atañen específicamente a las mujeres. Justamente las reflexiones feministas aportaron al proceso de redefinición de los ideales de igualdad, ciudadanía y libertad, producto del advenimiento de la modernidad. Y ese aporte consistió, primero, en la denuncia a los límites de un proyecto concebido, quizás acerca de las implicancias del sexo y del género en nuestras vidas, pero además la reflexión feminista también experimentó transformaciones profundas a lo largo de los años, algunas como consecuencia, quizás, del sabor amargo de las primeras conquistas de las formas, o sea, que prontamente se vieron insuficientes, es decir, ya no alcanzaba simplemente con que las mujeres tuviesen derecho al voto, sino que, en efecto, empezamos a ver, y esto es algo bastante evidente, que hay otros bienes en el camino u otras cuestiones en el camino que eran necesarias para que las mujeres pudiesen alcanzar el mismo estatus jurídico que tenían los varones. Acá me parece sumamente interesante pensar que, digamos, a partir del encuentro de los feminismos contemporáneos, con las críticas que denunciaron las propias limitaciones del proyecto feminista, aparece de forma evidente una mirada dicotómica de la realidad, ¿no? Esto creo que es un punto que lo podemos dejar para después. Y es justamente a través de que las mujeres pudieron entrar, es paradójico, porque a partir de que las mujeres pudieron entrar a acceder a derechos de ciudadanía, en efecto, empezaron a ser suyo, empezaron a partir, digamos, el paso sería el siguiente. Hicieron el reclamo universalista por la igualdad. Y es a partir de ese reclamo que se amplían los derechos civiles y políticos a las mujeres, pero esa ampliación es la que abre la posibilidad a cambios que permitieron, poco a poco, desmontar ese mito de universalidad que las mujeres utilizaron para poder acceder a los derechos de ciudadanía. Y acá me interesa muchísimo hacer referencia a los siguientes. ¿Por qué estoy tratando de meterme en este lío de la incorporación de derechos típicamente o vinculados específicamente a la cuestión de las mujeres o quizás otras identidades? Justamente porque parto de la base que creo que no alcanza con que estos derechos sean incluidos en las cartas de derechos cuando son cartas que responden a diseños institucionales pensados con otra filosofía política y diseñados para otros sujetos. Y acá, por poner algunos ejemplos prácticos, cuando vemos las tensiones que surgen en el derecho penal, las tensiones entre las garantías del debido proceso y las garantías que las mujeres o que los colectivos de mujeres piden para las víctimas, esa tensión es inevitable y esa tensión probablemente se deba a que que el diseño del derecho penal liberal no está pensado ni fue concebido justamente para este tipo de problemas que sufren en las mujeres. Ahora, ¿cómo se construyen los derechos? O sea, ¿en qué medida podemos explicar que esos derechos o las bases fundacionales de nuestros estados de derechos no estén, no consideren específicamente a las mujeres o los problemas típicamente que sufren las mujeres o la violencia de tipo patriarcal? En realidad, la relación de las mujeres con la esfera pública está sanada históricamente por la exclusión de los derechos de la ciudadanía, así como a los mecanismos que contribuyen a la construcción del Estado. Entonces, los roles tradicionales de género fueron asumidos como naturales en la definición del dominio de los varones sobre las mujeres, legitimándolo en las características afectivas que diferencian a la familia del espacio público, el lugar donde algunos colectivos de varones se asocian y llevan a la práctica pactos, consensos y conflictos. Acá me interesa mucho trabajar con Bilbao Villos, que justamente señala que en las teorías contractualistas la existencia del Estado se justifica por su capacidad de garantizar las libertades individuales en el seno de la sociedad frente a los ataques de los demás. Esa es como una característica básica. Pero lo cierto, señala esta autora, es que cuando se instauran los primeros Estados liberales, sus constituciones protegen esos derechos únicamente en el marco de las relaciones Estado-cibadanos como límites frente al poder político. O sea, se opta por proteger las libertades frente a lo que se percibe como su principal amenaza a las libertades conquistadas. Ahora bien, cuando las sufragistas exigían el derecho a voto, más adelante las feministas de los años 70 demandaban ciertos derechos sociales, no estaban reclamando simplemente ser admitidas en un estatus preexistente, sino que en realidad desafiaban todo el orden político, social y jurídico, señalando la necesidad de reformular toda la gramática política y jurídica. Es decir, repensar la democracia, repensar lo político, repensar la ciudadanía. O sea, en definitiva, en estos reclamos está implícita de alguna manera la necesidad de reparar esa herida originaria de los estados de derecho. Esto en realidad no es otra cosa más que reivindicar la ampliación del pacto constituyente y constitucional ampliando los sujetos constituyentes, pero también cuestionar los temas relacionados tradicionalmente con la esfera de lo público y lo privado respectivamente. Esta distinción entre lo público y lo privado, las teorías feministas jurídicas, explican que es precisamente lo que ha hecho que los derechos de las mujeres sean configurados de determinada manera cuando no absolutamente excluidos. Y acá, digamos, autoras como Silvina Álvarez Medina explican que en base a esta separación entre la esfera de lo público y la esfera de lo privado, el derecho constitucional como el derecho de los derechos humanos se han ocupado lógicamente de las acciones privadas solo a los márgenes de sus preocupaciones. O sea, el espacio público político ha sido el protagonista en estas ramas del derecho mientras que lo privado ha sido definido como el ámbito para la autonomía en un sentido pleno o no mermado por constricciones institucionales más vinculado a la noción de autenticidad a una autonomía que se forja de alguna manera sin las restricciones de la autoridad pública. El espacio privado entonces se construye así como un espacio de exclusión de la autoridad institucional y jurídica y se forja como un ámbito que no concierne al Estado. Es un rasgo central para la definición de la esfera privada. Ahora, ¿cuál es el problema? En el caso de las mujeres justamente la esfera de lo privado es el espacio en el que típicamente han quedado relegadas y donde se han gestado los grandes problemas de las mujeres. Un claro ejemplo es la violencia que antes se denominaba doméstica hoy podemos incluirla dentro del gran paraguas de la violencia patriarcal como una de sus tantas manifestaciones. Entonces la protección de lo privado de alguna manera quedó relegada e históricamente la dogmática constitucionalista y la dogmática de los derechos humanos ha encontrado de alguna forma ciertos límites que no son quizás en algunos casos podríamos y esto es para otra conversación no son del todo intencionales sino que tienen que ver justamente con cuál es el objeto de estudio y el objeto de análisis de estas ramas de la ciencia jurídica. Ahí me interesa como hacer algunas algunas disquisiciones que tienen que ver sobre todo con con esta idea de la relación de las mujeres con lo público con la ciudad con la política es una relación que se ha inscrito bajo digamos esta idea de un encuentro inexistente es decir un encuentro que no busca sino que inscribir los signos de el padre el esposo y demás y reproducirlos en las relaciones de las mujeres con el resto de las instituciones entonces desde esta perspectiva la política de las mujeres fue solamente un agregado que no fue turbulento digamos porque más allá de las manifestaciones de los movimientos de las mujeres más allá de las reivindicaciones esto de que haya sido segmentado en olas la primera ola en la segunda ola esta idea de que es una marea que va y viene hace 100 años reclamaban no sé 200 años reclamaban determinados derechos de ciudadanía hoy reclaman X cosa y así es esta idea como que van reclamando de a poco no es algo que al sistema en sí mismo le cueste tanto reconocer pero en realidad es un vínculo fallido en cuanto a las mujeres solo son digamos el índice de un desorden o sea el desorden de ser iguales pero estar excluidas de la política pero además inclusión a la comunidad si es que esto ocurre y se dan términos de una simple agregación de lugares y a funciones ya determinadas de antemano entonces en lo que en lo que respecta a esta idea de ir incluyendo los derechos de las mujeres a las cartas ya existentes siempre me queda la duda de en qué medida esto en efecto nos beneficia o beneficia a las mujeres y a las identidades que buscan de alguna manera cierto reconocimiento de hecho el análisis de género advierte que la gama de opciones relacionales que tienen las mujeres es marcadamente distinta a la que tienen los varones con lo cual la protección de la autonomía a la que están llamadas nuestras constituciones las protege necesariamente de forma distinta si no tenemos en cuenta los roles que las mujeres tienen típicamente asignados no me quiero extender mucho porque creo que lo interesante es las preguntas y el intercambio que podamos tener pero sí me importa señalar el resultado de algunas investigaciones Camalás o Licei digamos estas teóricas feministas jurídicas han señalado que incluso cambios sustanciales en la retórica y en las reglas pueden no producir mejoras importantes en la vida de las mujeres un ejemplo interesante que pone esta teórica que referenciaba recién Camalás dice bueno en Estados Unidos por ejemplo cuando se abolió el derecho a la fuerza sin embargo los tribunales norteamericanos desarrollaron la doctrina de la intimidad familiar para justificar su negativa a intervenir en los casos de violencia doméstica o sea la nueva retórica de la privacidad tuvo el efecto de continuar con el antiguo régimen de la prerrogativa masculina aunque fuese en términos menos explícitos que antes entonces el foco tiene que ponerse o por lo menos creo que tiene que ponerse en descubrir cómo se reproduce este tipo de dominación y cómo se desarrollan nuevos razonamientos y discursos para justificar las continuas disparidades de género acá en palabras de gargarela digamos la constitución es esencialmente una caja de herramientas que nos da las condiciones y los procedimientos para resolver los problemas sustantivos en este sentido creo que corresponde preguntarnos en qué medida son convenientes los intentos de reformas parciales o adiciones de cláusulas de derechos a constituciones diseñadas y elaboradas en función de intereses sustancialmente diferentes incluso opuestos a los que persigue la agenda feminista y con esto en este punto creo que el constitucionalismo transformador feminista en Argentina es clave lo que lograron a partir del trabajo no ya a nivel legislativo o a nivel de proponer una reforma constitucional sino a nivel de las cortes es decir esta idea de proponer una reinterpretación de determinados artículos que permitió incluso en algunos casos avanzar a partir de sentencias de la corte argentina en el asunto de la interrupción voluntaria del embarazo con esto prometo que cierro y espero no estarme pasando demasiado el tiempo si adherimos o si adhieren a la visión a la que adhiero yo de que los derechos son el resultado de procesos políticos y normas preestablecidas para su creación entiendo que conviene atender por lo menos cuatro cuestiones la primera tiene que ver con cuáles son los grupos que en definitiva establecen las reglas habilitando a otros sujetos entrar al juego de los órganos democráticos representativos en base a conferir los derechos de ciudadanos la segunda ineludiblemente vinculada con lo anterior es bajo qué criterios se crean las reglas cuya creación dichos órganos tienen a su cargo la tercera tiene que ver con la forma en que esos órganos se comportan en la interpretación de las constituciones cuando crean las leyes y por último la forma en que los órganos que tienen a su cargo la aplicación de las leyes y eventualmente la interpretación de la constitución para su aplicación interpretan estas cláusulas y acá creo que la dogmática constitucionalista y de los derechos humanos tiene por delante un largo e interesante desafío que voy a estar encantada de observar a ver cómo lo llevan adelante muchas gracias muchas gracias Lucía por tu excelente exposición les recuerdo a los asistentes que pueden ir haciendo sus preguntas en la sección de preguntas y respuestas del Zoom y ahora pasamos a la conferencia del profesor Eduardo Estega que actualmente es presidente de la Asociación Uruguaya de Derecho Constitucional y nos va a hablar hoy sobre las garantías procesales constitucionales y legales y las perspectivas de género adelante Eduardo gracias Paula bueno naturalmente que debo comenzar por agradecer la invitación a las entidades organizadoras la Facultad de Derecho de la Universidad Católica del Uruguay y la Fundación Conrad Adenauer y muy especialmente al profesor Martín Rizo Ferran que ha sido el factotum el impulsor de esta ya clásica actividad académica que son los seminarios internacionales de Derecho Constitucional soy un agradecido porque tengo una posibilidad de participar en este caso en un espacio plural y una gran satisfacción además de coincidir con las distinguidas colegas Alicia Rodríguez Lucía y Lucía y actuar bajo la égida de la profesora Paula Garant yo voy a mi propósito es presentar el tema a partir de una breve introducción voy a seguir con algo que está muy de moda que es la reformulación del tema luego voy a hacer alguna incursión sobre neoconstitucionalismos voy a ubicarme en el derecho constitucional comparado a continuación en otro punto que va a ser de los centrales voy a presentar cuál es desde mi análisis la situación del sistema interamericano de derechos humanos especialmente en función de los pronunciamientos de la corte interamericana de derechos humanos voy a a continuación a hablar de la situación en Uruguay desde diversas perspectivas especialmente entre el año 2002 y el actual año 2021 voy a intentar ya como últimos tópicos individualizar los estándares que surgen de la jurisprudencia de la corte interamericana de derechos humanos en este tema son aproximadamente diez según como los ubiquemos como los coloquemos y por último unas brevísimas conclusiones principio entonces por decir que tengo presente que estoy hablando ante un auditorio muy disigne tengo presente que estoy con un tema que es prácticamente inabarcable en su extensión para los minutos disponibles que tiene matices singularmente polémicos y me preocupa especialmente que mis palabras lleguen en la medida lo posible a los estudiantes que imagino sean el núcleo mayoritario de los destinatarios de estas palabras más que a los especialistas que ya han transitado intensamente el tema decía que voy a reformularlo y confieso que lo he hecho varias veces en los últimos días y en las últimas horas en las últimas horas porque naturalmente al realizar el cambio de ubicación tuve que hablar después de dos magníficas exposiciones como las de Alicia y pero en los últimos días fui pensando sobre el enunciado habla de garantías procesales se me ocurre que pueden interpretarse en el sentido de procedimentales constitucionales yo le agrego indispensablemente convencionales también ilegales y sigue diciendo no sé si fue un error de tipeo perspectivas de género en plural y debo decir que esa S me ha servido mucho a los efectos de la reconstrucción del tema y de la obtención de algunas conclusiones tengo muy presente como punto de partida estamos en un seminario sobre derechos humanos y acceso a la justicia que estamos hablando de garantías y en ese sentido naturalmente que yo tengo que dar por supuesto que es imposible que me pronuncie sobre las cuestiones propias de la teoría general de las garantías porque tendría que retrotraerme a la extraordinaria aporte de Jorge Jelinek aquel jurista de Heidelberg de los últimos años del siglo diecinueve y primeros años del siglo veinte cuando construyó la noción general y las nociones específicas de garantías hasta los cambios que el tema ha tenido en el siglo veintiuno tengo para mí que estoy ante un tema en construcción no tengo la más mínima duda que estoy ante un tema en construcción y tengo casi la convicción y es la conclusión que voy a tratar de instrumentar que estoy ante un tema de interpretación después trataré de explicar por qué interpretación de integración de aplicación de determinadas disposiciones el punto que enuncié en la introducción como siguiente a esta referencia a la reformulación es que a nadie puede escapar que nos encontramos ante un tema que está inserto en el centro en el núcleo del neoconstitucionalismo en su vertiente ideológica el tema adquirió sus máximas proyecciones en la región que según ciertos indicadores de instituciones como la Comisión Económica para América Latina es la región más desigual del planeta lo decía ayer al comienzo de su exposición el juez Pérez Manrique recordando eso que hace mucho a la realidad del tema tengo presente como les decía que estamos ante un seminario internacional de derecho constitucional por lo cual es aconsejable pensarlo en perspectiva de derecho constitucional comparado iberoamericano me afilio a la posición que en los últimos meses diría no me atrevo a decir años meses se está inclinando hacia la imposibilidad de hablar de derecho constitucional comparado en singular ayer veía justamente la nueva edición de la obra derechos constitucionales comparados con el juego de las S o de S entre paréntesis como a su tiempo lo hizo Carbonell en la obra ya clásica sobre neoconstitucionalismo hay diferencias metodológicas según el tipo de derecho constitucional que se esté considerando y yo tengo para mí en base a mi escaso conocimiento el tema que nos deberíamos ubicar en el momento en que cierra concluye el siglo XX ¿qué pasó en ese momento en Iberoamérica? bueno tuvimos la constitución de la República Bolivariana de Venezuela de 1999 más precisamente diciembre de 1999 las últimas horas del siglo XX oportunidad en la cual tuvimos la inauguración del constitucionalismo del llamado socialismo del siglo XXI que colocó en un primer plano cuestiones como las de igualdad de sexo no discriminación por diversas circunstancias y también la problemática de que puede parecer menor la problemática de orden gramatical que generó dificultades que aún hoy puede decirse que subsisten en España entre la Real Academia Española de la Lengua y el uso del lenguaje inclusivo la constitución de Venezuela de 1999 muchos lo tendrán presente habla de prácticamente en todo su contexto de hombres mujeres ciudadanos ciudadanas diputados diputadas etcétera a eso siguió en la región iberoamericana la constitución del Ecuador de 2008 la constitución de Montecristi fue varios pasos adelante son múltiples los artículos que se ocuparon de problemáticas que están relacionadas con la igualdad de sexo la igualdad de género etcétera continuó en la misma senda la constitución de Bolivia de 2009 es decir que en una década tenemos esas tres constituciones señeras del constitucionalismo del socialismo del siglo 21 pasaron algunos años hasta que se expidió la primera disposición constitucional que habla del tema que me ocupa la reforma constitucional de los Estados Unidos mexicanos del año 2019 que habla precisamente de este tema que trajo a colación la profesora Alicia Rodríguez al final de su exposición y se trató en la mañana de hoy especialmente por la profesora Sofía Sagüez el tema de la educación en materia de perspectiva de género y problemáticas similares en este sentido el artículo 3 de la constitución de los Estados Unidos mexicanos estableció la reforma repito del 15 de mayo de 2019 que los planes y programas de estudio tendrán perspectiva de género y una orientación integral y sigue con una extensa enumeración tal como es habitual en la constitución de Querétaro reformada también tenemos la reforma de junio poco tiempo después de 2019 donde se establecen los grandes lineamientos de la paridad de género eso en cuanto a el derecho constitucional comparado iberoamericano que más interesa ¿qué ha pasado en el ámbito del sistema interamericano de protección de derechos humanos? Yo me convencí que la jurisprudencia de la corte interamericana de derechos humanos a los efectos de este tema que me tocó desarrollar se puede sintetizar en tres rubros que no voy a poder desarrollar los voy a enunciar la jurisprudencia de la corte interamericana ha generado una mutación hacia un órgano propio de un sistema jurídico de precedentes esto está desde los orígenes ubicado desde los orígenes del funcionamiento de la corte interamericana de derechos humanos tuve la la oportunidad magnífica de poder platicar muchísimas veces sobre este tema con el profesor Héctor Gross Espielco como muchos de ustedes sabrán fue uno de los miembros uruguayos integrantes de la corte interamericana de derechos humanos y platicar sobre lo que no queda registrado en el texto de sentencia sino que queda registrado en actas que eran los primeros debates acerca de cómo se debía orientar la comisión la corte interamericana de derechos humanos en cuanto a su ubicación en el marco de un sistema básico de tipo romano germánico o en base a un sistema de otra naturaleza con precedentes etcétera primer rubro creo que había una mutación me hago tributario en este sentido de alguna de las aportaciones de hace varios años del profesor Néstor Pedro Sagüez en el tema segundo elemento que me parece importante para encarar esta cuestión es el concepto de control de convencionalidad en su significación interamericana que construyó la corte interamericana a partir de la célebre sentencia al monasí arellano y de toda su reconstrucción ulterior en los 15 años transcurridos y el tercer gran rubro que me parece importante es la teoría de lo que en algún caso se ha mencionado como la teoría de la cosa interpretada bien se dijo hoy a la mañana por el profesor Nash hay una actitud transformadora que resulta de la jurisprudencia de la corte interamericana de alguna manera yo que soy de escuelas bastante anteriores en el tiempo me hacen retrotraer a la magnífica reflexión de Maurice Oryu sobre el concepto de revolución en el sentido de revolución realizada a través del derecho revolución efectuada a través de la interpretación del derecho que es lo que ha generado esos trarrugos desde mi punto de vista ha generado con la gestión de un notable jurista en la corte interamericana de derechos humanos Antonio Augusto Tansao Trindade de colocar en un primer plano las cuestiones del Iuscohens lo traigo a colación porque en este tema que me ocupa tengo según la jurisprudencia de la corte interamericana comprometidos tres subtemas que son los tres de Iuscohens según la corte interamericana la igualdad y no discriminación sean como principio o como otras aplicaciones son Iuscohens opinión consultiva 18 barra 02 sobre migrantes y su situación acceso a la justicia el gran tema cuestión de Iuscohens entre muchas no voy a citar cientos de sentencias naturalmente en este caso voy a optar también por una opinión consultiva la opinión consultiva 23 barra 27 debido proceso específicamente calificado por la corte interamericana como comprometiendo cuestiones de Iuscohens recapitulo de alguna manera estamos hablando de derechos humanos en el marco del acceso a la justicia planteándonos garantías constitucionales convencionales y legales en punto A principio de perspectiva de género o perspectivas de género de esas menciones muy someras que hice a tres temas de Iuscohens que están me parece comprometidos en mi tema de hoy voy a citar solo la última sentencia contenciosa que hace un cierto desarrollo de interés sobre este tema que es la sentencia del caso Vicky Hernández contra Honduras de este año de 2021 primer estudio a fondo como dice la propia corte de la situación de las personas trans y que cuenta con el voto mayoritario pero también con dos votos singulares uno de ellos que me ha resultado muy interesante de la juez presidente de la juez odio que lamentablemente en algunos sectores le ha generado críticas muy injustas a raíz de su voto especial particular en la sentencia del caso Vicky Hernández el tema en el cual se pronuncia la juez odio a diferencia del voto mayoritario es que la convención de Belén do Pará sobre no discriminación contra las mujeres no se aplica a las personas trans es la construcción que realizó la mayoría siguiendo algunos antecedentes jurisprudenciales de la corte y naturalmente esta sentencia es también de excepcional interés para toda la problemática LGTBQ plus es decir lesbianas gays transexuales bisexuales queer en plus y más la excelente exposición de Lucía me hizo recordar y lo digo ahora que en la opinión consultiva 16 de la corte interamericana sobre personas jurídicas se destina una breve nota de páginas de dos líneas en la cual la corte reformula el nombre de la declaración universal de de derechos porque la corte dice no son derechos del hombre porque se podría interpretar que son derechos del hombre y no de las mujeres nota 62 de la opinión consultiva 22 barra 16 digamos me parece que es un criterio que debería llevar a reformular también el nombre de la declaración francesa de agosto de 1789 de derechos del hombre y del ciudadano ¿qué ha pasado en Uruguay? voy llegando al antepenúltimo punto creo que voy a poder cumplir exactamente con el horario asignado yo creo que en Uruguay hay un hito relevante que es el año 2008 lo destacó en la sesión de hoy a la mañana la profesora Estefanía Reynaldi en 2008 la decimocuarta cumbre iberoamericana empezó siendo cumbre de presidentes de cortes supremas y órganos similares y después tuvo integración de agrupamientos de ministerios públicos etcétera etcétera llevó a que se aprobara el documento que se denomina lo explicó muy bien repito Estefanía hoy a la mañana reglas de Brasilia y después dijo la profesora Sofía Azagüez que en 2018 correctísimo se realizó en la sesión de quinto de la decimonovena actividad de esta naturaleza una actualización importante actualización de las 100 reglas de Brasilia se modificaron tres cuartas partes entonces ¿por qué lo colocó esto como uno de los hitos en Uruguay? lo dijo Estefanía yo lo voy a decir en una perspectiva un poco crítica la Suprema Corte de Justicia del Uruguay expidió una acordada ¿qué son en Uruguay las acordadas? lo dice la ley de 1907 de creación de la Alta Corte de Justicia esa ley lo relaciona con el ejercicio de la superintendencia directiva correctiva consultiva y económica sobre los tribunales y juzgados si uno observa el significado que le asigna el diccionario panhispánico del español jurídico de la Real Academia Española a la voz acordada encuentra que hace una referencia al derecho argentino justo dijo la profesora Sabues hoy a la mañana que la corte argentina también expidió una acordada y en general en idioma español se entiende que son actos jurídicos que resuelven cuestiones de orden administrativo pero en un sistema como el uruguayo es bastante claro que no pueden disminuir procedimientos no pueden invadir la esfera que constitucionalmente está centrada en el poder legislativo de elaborar las disposiciones que refieren al orden la formalidad de los juicios etcétera etcétera esto porque en la redacción cuidadosamente se dijo que la suprema lo dispone con valor de acordada o sea no no tiene otro valor que el que se le pueda asignar en general a la acordada pero como suele suceder la suprema uruguaya expidió siete acordadas más relativas a las reglas de Brasilia entonces lo menciono porque no he encontrado no es mi especialidad no he encontrado en los estudios de derecho procesal general que hacen referencia a las reglas de Brasilia un estudio de su compatibilidad con las disposiciones constitucionales bien la más importante para irme ajustando al tiempo de esas acordadas es la 7755 del año 2012 que respondiendo al ejercicio del derecho de petición fíjense que curioso fundado en el artículo 72 de la constitución fueron aprobadas las prácticas que deberán seguir los señores magistrados que intervengan en asuntos de violencia doméstica y se le confiere valor de acordada al protocolo de actuación para la implementación de tecnologías de verificación de presencia y localización de personas en casos de alto riesgo en violencia doméstica etcétera bien no voy a entrar al examen de todos los decretos que de alguna manera refieren a las reglas de Brasilia hoy a la mañana también se especificaron las ejemplos múltiples de sentencias que las invocan a nivel de la jurisprudencia de la suprema simplemente me interesa destacar que encontré dos sentencias con discordias del juez Pérez Manrique y de la doctora Rosina Rosy haciendo referencia a las reglas de Brasilia entre otras las dos que me interesaron más ¿verdad? sentencia 131 2015 sentencia 596 de 2017 ¿qué ha pasado entonces la acordada desde 2009 en base todo esto a la declaración de Cancún no es un instrumento internacional como alguien parece haberlo interpretado la declaración de Cancún es una declaración que expiden los jueces reunidos en una de las en una de las cumbres sobre el tema llegamos a través de varias menciones en leyes que no tengo posibilidad de mencionar a la ley 19.580 la ley 19.580 dentro de lo que está vigente es de lo de mayor interés como todos saben la ley de violencia hacia las mujeres basada en género tiene un artículo 3 muy relevante el de interpretación e integración en una senda que yo he criticado respecto de otras leyes porque genera cuestiones relevantes respecto del ejercicio del control de convencionalidad nos indica que para integrar e interpretar la ley de violencia hacia las mujeres basada en género se tendrán en cuenta los valores fines principios generales de derechos y disposiciones de la constitución de la república de los instrumentos internacionales de derechos humanos en especial menciona convenciones las principales la convención de naciones unidas que por su sigla en ingresa es la CIDO la convención interamericana para sancionar de la violencia de la convención internacional de derechos del niño la convención internacional sobre derechos de las personas con incapacidad etcétera etcétera aclaro que en este punto coincido con el análisis que realizó el profesor Alberto Pérez Pérez que años después fue miembro de la corte interamericana de derechos humanos acerca de la inconveniencia de este tipo de disposiciones que en el derecho uruguayo ya tienen al menos según lo que yo he rastreado cuatro manifestaciones que complican por la dificultad que generan para aplicar determinados controles de convencionalidad llego a la última referencia en la ley que es de las disposiciones que expresamente se refieren a aspectos procedimentales que están relacionados con la cuestión de protección investigación y penalización de la violencia contra las mujeres disposiciones comunes a todos los procesos o sea que hay una suerte de reescritura de los procedimientos sobre este tema muy rápidamente los estándares yo les decía que soy tributario de alguna manera de autores como García Amado Laura Clérico y tantos otros que analizan esta cuestión desde la perspectiva de que crean problemas de interpretación que de hecho la corte interamericana que es lo que nos indica la corte interamericana hay un enunciado general hay una obligación de interpretar con perspectiva de género voy a los títulos simplemente segundo hay que resolver los problemas de inferioridad arraigada tres las cuestiones de afectación agravada cuatro supuestos en que hay una verdadera necesidad de invertir la carga de la prueba cinco la necesidad de relevar de verificar que no se configuren estereotipos que no se creen y usen estereotipos como causa y consecuencia de la violencia de género hay una dice la corte un deber de visibilizar de correr un velo para que se hagan visibles los problemas de de género hay que hacer una protección reforzada para los casos de vulnerabilidad agravada hay un deber de garantizar una mayor protección comparativamente cuando se trata de niñas o adolescentes en fin hay que proteger en cualquier ámbito no sólo en el penal por parte del intérprete jurídico la interpretación de la perspectiva de género comprende la identidad de género lo dijo la corte en el caso azul rojas marín que me parece que todavía en este seminario no se mencionó sentencia del año 2020 por tanto del examen minucioso de la jurisprudencia de la corte interamericana de hechos humanos sea a nivel de sus sentencias en temas contenciosos sea de sus opiniones consultivas podemos estructurar una decena de elementos que son de gran utilidad para la interpretación con perspectiva de género y concluyo me pareció muy interesante lo repito el voto particular de la juez Odio Benito presidente a la sazón de la corte interamericana ella marcó las relaciones entre los temas jurídicos y los temas sociológicos los problemas biológicos y las cuestiones antropológicas bueno yo realmente apenas empiezo a conocer algo de derecho y no mucho no conozco nada ni de biología ni de antropología ni de las demás cuestiones ni de sociología que son las que básicamente están involucradas en definitiva esto es lo que les quería lo que les puedo transmitir en estos minutos sobre la cuestión de cómo visualizo en los planos de sistema interamericano de protección de derechos humanos y en el plano del Uruguay la problemática que se me encomendó quedo a disposición para las preguntas y agradezco nuevamente muchas gracias profesor Esteban por su interesante exposición damos paso entonces a la ronda de preguntas no sé si alguno de los panelistas quiere hacer algún comentario o alguna intervención si no pasamos si profesor Reinaldi hola buenas noches antes que nada felicitar a la profesora Yudice y al profesor Esteban y bueno la profesora Rodríguez aunque no esté que queda grabado la verdad que estuvieron súper interesantes las exposiciones con una profundidad que la verdad que para sacar apuntes y bueno tengo varias preguntas pero la primera se la quería hacer a la profesora Yudice que me pareció muy interesante el concepto del tema del sujeto de derecho en relación a lo que era la creación del derecho en sí mismo y teniendo en cuenta todo este tema que estuvimos hablando como más llevándolo a la práctica del tema de acceso a la justicia si habías pensado algún tipo de cómo se podría solucionar o si conocías algún ejemplo en la práctica que plantea algún tipo de solución a ese problema que estabas mencionando Gracias Esa es la pregunta siempre temida ¿Qué hacemos con el problema? ¿Cómo lo resolvés? Está bien la crítica pero ¿cómo lo resolvemos? Gracias Estefanía por la pregunta A ver desde el punto de vista del sistema constitucional a mí me tiene muy entusiasmada y soy muy optimista con la constitución de chilena creo que es un ejercicio muy interesante que se está se está dando y bueno hay que hacerle el cedimiento en lo que ya va a una parte hay que ver cómo sigue lo que queda creo que puede ser un ejercicio muy interesante para ver primero cómo ampliar esto cómo ampliar la idea del sujeto constituyente quiénes son los que participan efectivamente del pacto creo que creo que acá todos bien sabemos que nuestras constituciones son el resultado de pactos entre diversos sectores o diversas filosofías políticas y cuando me refiero a pactos en general no es que sean situaciones que se hayan tomado el trabajo de tratar de amalgamar una filosofía política con otra sino que muchas veces terminan siendo el resultado de concesiones para poder salir del paso y después los problemas interpretativos que tenemos o de aplicación que aparecen en la práctica entonces lo primero diría aclarar que yo creo que es muy importante que todo este intento de las reivindicaciones y de que los derechos aparezcan en nuestros sistemas más allá de los problemas que ofrecen mi descripción es más bien de tipo teórica para mostrar el problema teórico que hay detrás de esto creo que la dogmática penal feminista viene haciendo un trabajo muy fuerte por tratar de encastrar de alguna manera las garantías del debido proceso por un lado con el necesario acceso a la justicia que tienen que tener las mujeres víctimas de determinados delitos entonces yo al final hacía referencia a este desafío que creo que tiene la dogmática constitucionalista y de los derechos humanos porque siendo quizás las figuras centrales en la construcción de la cultura jurídica institucional de un país porque son los que les ofrecen tanto a jueces como a aplicadores en general las soluciones para determinados problemas bueno creo que ahí puede empezar a aparecer un poco esta forma de resolver algunos de los problemas o de las inconsistencias que podemos encontrar en el sistema cuestión que creo que es muy difícil porque no alcanza simplemente con decir bueno lo estoy haciendo con perspectiva de género no creo que reclama atender realmente a la problemática que hay de fondo e insisto creo que la constituyente chilena es un gran ejercicio y no solo por el sujeto constituyente sino también por entrar a esto que Gargarela hace tanta referencia en la sala de máquinas de la constitución dejar de poner tanto el foco en la carta de derechos y meternos de alguna manera en la forma en la que están distribuidos los poderes las organizaciones las instituciones su funcionamiento y demás creo que digo a lo mejor soy demasiado optimista pero es porque me entusiasma mucho el proceso en Chile no sé si eso contesta de alguna manera la pregunta y muchas gracias muchas gracias Lucía si profesor Rizzo yo hablo con un poco de miedo porque hoy me criticaron me criticaron en buena parte con razón porque dicen que allá ayer hice tres o cuatro precisiones antes de hacerle una pregunta a Diego y cuando le hice la pregunta estaba tan apurado porque me daba cuenta que en realidad no hice una pregunta hice una afirmación y mi pregunta era si él estaba de acuerdo en que ese era un criterio para aplicar al artículo 44 pero va igual voy a hacer una aclaración la constitución uruguaya tiene dos artículos que incuestionablemente son el menocabo de la mujer uno es el artículo 43 si digo bien 43 cuando dice que la delincuencia infantil estará sometida a un régimen especial de protección en que se le dará especial participación a la mujer es espeluznante está hablando de la mujer madre el instinto maternal es horrible pero el peor de todos es el 54 inciso final el trabajo de las mujeres y de los menores estará sometido a una legislación especial esa es inaceptable ahora no estoy de acuerdo no estoy de acuerdo en que la constitución responda a una a una concepción que impida o que dificulte el reconocimiento de derechos a ningún colectivo creo que la constitución junto con el derecho internacional de los derechos humanos tiene que ser interpretado armónicamente y se viene interpretando armónicamente evolutivamente y eso no genera problema ninguno de estos dos artículos que yo acabo de mencionar lo genera pero bueno eso es otro 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 tema y alguna diferencia que tengo con la sala de máquinas también pero eso es otra historia no mi pregunta es tú Lucía mencionaste en un momento dijiste la tensión evidente entre debido proceso y género nosotros tenemos un caso muy importante que hay hace mucho ruido esto que es el caso de la manada en España ahí está claramente enfrentado las garantías del debido proceso la presunción de inocencia el indubio prorreo y la carga de la prueba frente a la perspectiva de género de protección de la mujer presunta víctima y en Uruguay tuvimos un caso hubo una fiscal que le contestó a un periodista no sé qué quiso decir pero dijo algo así como vinculado al caso Osea dijo algo así que bueno la perspectiva de género puede alterar la forma de valorar la prueba a los efectos de la condena de los acusados entonces mi pregunta es tú realmente pensás es decir que la perspectiva de género incida en el debido proceso en materia de protección en una cantidad de aspectos no tengo dudas pero tú pensás que la perspectiva de género puede llegar a alterar la presunción de inocencia el indubio prorreo y la distribución de la carga de la prueba en un proceso penal contestó sí muchísimas gracias Martín por tu pregunta quizás lo que dijiste antes de la pregunta me gustaría en algún momento conversarlo porque creo que es súper interesante sobre esto de la a ver si la perspectiva de género puede o no alterar la valoración de la prueba digamos que están trabajando mucho y no es mi campo en el área de estereotipos de género en la valoración de la prueba hay un montón de especializaciones en materia de derecho probatorio y hay un campo muy fuerte en este sentido que yo no soy en nada especialista porque de hecho me cuesta muchísimo pero muchos insisten en esta necesidad de hacer foco en los estereotipos de género negativos y los estereotipos de género positivos o si se pudiese decir que son positivos o negativos pero usan un poco esas palabras para tratar de reconstruir primero de qué manera en el razonamiento de los jueces operan estos estereotipos a la hora de valorar la prueba y hay otras escuelas que de alguna manera directamente proponen que estos estereotipos formen parte del razonamiento del juez al momento de valorar la prueba entonces más allá de lo que yo considero no creo que el efecto está sucediendo y hay esfuerzos teóricos bastante robustos por explicarlo y en muchos casos defenderlo pero bueno eso es todo lo que tengo para decir al respecto es un misil en la línea de flotación del sistema de garantía de derechos humanos es complicado ese tema sin duda que es complicado no quiero generar una discusión Lucía no quiero generarla en este momento otro día me quedo más tranquila que sea que no sea el tema bueno muchas gracias Lucía muy interesante la discusión tenemos una pregunta de Susi Torres que pregunta ¿qué lecciones aprendidas en el proceso se deben a la inclusión de las mujeres como operadores de justicia a través de cuotas y paridad y han transformado la igualdad de género en América Latina? no sé si la puedo tomar yo si quieren no me parece es un ejercicio súper interesante es lo que yo trataba de señalar es bien curioso las mujeres primero para tratar de ingresar a los derechos de ciudadanía o más bien para poder entrar a la esfera de lo político y lo público primero apelan a esto apelaron a esto bueno tenemos que tener el mismo derecho de ciudadanía que tienen los varones ahora cuando lograron entrar y ahí está un poco quizás la trampa inteligente que hicieron las mujeres es bueno ahora que estamos adentro lo que venimos a reivindicar son otros derechos son derechos específicos entonces yo creo que en términos de paridad y de cuota es una discusión que nos podemos ir largo y tendido pero lo que tiene que ver con la paridad y la cuota creo que de alguna manera viene a restituir un gran problema que han tenido las mujeres históricamente en el acceso a determinados cargos creo que suficiente en absoluto de hecho ni siquiera estoy segura que la paridad y la cuota pueda asegurar o pueda garantizarnos que ciertos derechos específicos o ciertas reivindicaciones encuentren satisfacción así que creo que desde el punto de vista formal creo que son buenas iniciativas dependiendo del contexto y dependiendo de los criterios que se utilicen pero no me parecen en nada suficientes bien muchas gracias Lucía la siguiente pregunta también es para Lucía Giudice y dice si la forma y el contexto en el que fueron creados los derechos de las cartas y códigos resulta problemática para la posterior adhesión de nuevos derechos más abarcativos ¿cuál sería la correcta solución para introducir estos derechos al sistema? bien ahí un poco retomando me encanta esa pregunta es un poco también retomando la pregunta que me hacía Estefanía si me pongo académica feminista militante yo tendría que decir bueno cambiemos el sistema el sistema a mí no me satisface pero esto es una opción política como todos podemos tener diversas opciones políticas vinculadas a lo que pretendemos del derecho ahora pensándolo en cómo resolverlo bueno de hecho los derechos de las mujeres y otras identidades se han incorporado al sistema cada vez más digamos creo que esto es muy evidente hay instrumentos internacionales específicos vinculados a los derechos de la mujer de hecho la CEDAU por poner solamente un ejemplo entre todos los que tenemos ahora mi problema es pensar la efectividad de estos de estos reconocimientos en sistemas que no fueron insisto pensados para contemplar problemas de este tipo sobre todo por cómo se configuran pero y bueno y cómo se podrían resolver o sea incluso más allá de los que de los que ya están incorporados asumiendo que estamos de acuerdo con este sistema para resolver esos problemas creo que que la la dogmática o sea los juristas tienen un rol muy importante yo ponía el ejemplo de lo que pasó en Argentina la perspectiva transformadora constitucionalista transformadora feminista en Argentina que cuenta con académicas constitucionalistas brillantes o sea no solamente en el ámbito del derecho y género sino en los estudios de derecho constitucional en general lo que de lo que proponen es justamente esta referencia a a cómo se han logrado a partir de las propuestas de reinterpretación y ahí un poco el profesor Rizzo creo que eso lo puede compartir porque él hacía referencia justamente a esta idea de que el derecho tiene que ser interpretado armónicamente es una propuesta interpretativa que hace la dogmática constitucionalista o la dogmática en general la dogmática tiene un rol muy importante en cómo los operadores del derecho no solamente los jueces sino también los legisladores de qué manera trabajan con las normas jurídicas entonces creo que ahí hay un poco de de solución digamos cómo se manejan quienes expresen las soluciones que luego aplican los aplicadores valga la redundancia bien muchas gracias Lucía profesor Reinaldi en este caso era para hacer una pregunta al profesor Esteba también aprovechar para felicitarle la exposición que tomando un poco lo que había planteado el profesor Rizzo a la profesora Judice me gustaría también contar como su visión general sobre el tema de presunción de inocencia y esto de acceso a la justicia perspectiva de género gracias Estefanía con gusto yo pienso que tomo lo que expresé como conclusión para mí estamos simplemente ante un problema de interpretación y eventualmente integración del derecho o sea hace unos días tuve la oportunidad de leer un reportaje que le hicieron a una profesora chilena juez donde ella ponía de resalto que la perspectiva de género no implica un cambio en la forma en que el juez procede y el juez aprecia yo diría que la presunción de inocencia la manejaría en función de los estándares de la corte interamericana debo aplicar una perspectiva de género tengo que buscar si hay o no hay estereotipos que me perjudiquen en el análisis de la situación pero no creo que tenga que dar prioridad a la conclusión en función de que sea una mujer la que está involucrada pero bueno es una es una opinión muy personal a veces me cuesta ubicar cuál es la diferencia entre hombre mujer y cualquier otra posibilidad en la aplicación de determinados institutos pero en suma la respuesta sería sobre presunción de inocencia aplico los estándares que me parecen razonables de de la corte interamericana y no tendría inconveniente en usar los criterios usando las palabras de la suprema corte resultante de la regla de Brasilia y sería perdón y un último aspecto de alguna manera ampliatorio que no me dio el tiempo de decirlo perspectivas de género qué quiere decir eso no quiere decir también cualquier perspectiva que sea tendente a evitar desigualdades discriminaciones y no sólo respecto de mujer muchas gracias profesor esteba no sé si la profesora judice quiere agregar algo más respecto sobre esto último no quería acaparar por las dudas pero sobre esto último que decía el profesor esteba me parece súper interesante por dos motivos primero porque hablar de perspectiva de género vieron que es muy usual y obviamente se ha puesto bastante de moda esta insistencia en incorporar la perspectiva de género absolutamente todo lo que ha llevado incluso a personas que digamos que se dedican a otras ramas a hacer publicaciones con el título perspectiva de género no digo que esté mal pero digamos es como estos asuntos que aparecen a veces en la academia jurídica que de alguna forma rinden entonces yo creo que ahí con la perspectiva de género tenemos un problema de definición que es básicamente de qué hablamos bueno lo cierto es que no hay un consenso sobre qué es la perspectiva de género ni siquiera las personas o sea las académicas que se dedican a la perspectiva de género son las primeras en decir tenemos fuertes encontronazos a la interna de nuestros institutos o de nuestros encuentros sobre qué entender por perspectiva de género incluso aprovecho de hecho desde algunos sectores o desde algunos grupos del movimiento feminista o de los movimientos feministas hay muchas que incluso critican la idea de hablar de perspectiva de género por entender que esa noción pierde digamos hace que olvidemos de alguna manera qué es lo que hay atrás que es las reivindicaciones feministas entonces de acuerdo creo que nunca nos vamos a poner sobre qué quiere decir por eso yo creo que es muy peligroso cuando se aprueban leyes o cuando digamos se utiliza esta referencia a la perspectiva de género en documentos formales a mí me parece que es complicado si no hay además de esta referencia una explicitación de qué es lo que se está queriendo decir cuando se hace referencia a la perspectiva de género de otro modo creo que puede llevar a problemas bastante complicados profesor Esteban está silenciado perdón simplemente para complementando lo que decía Lucía por ejemplo el artículo 3 de la ley de violencia contra la mujer refiere a una serie de convenciones y eso es de los elementos que me lleva a pensar que uno puede construir una noción de carácter general de perspectivas de género usando la expresión género en el sentido que le da el idioma español de grupos humanos que pueden estar constituidos por niños por mujeres por ancianos por discapacitados etcétera etcétera y no me parece que haya grandes diferencias claro lo que pasa es que ahí se supone que como en todo deberíamos acudir a la literatura especializada en la materia más allá o sea siendo que hay efectivamente literatura especializada en la materia y definiciones también incluso a nivel internacional en ciertas convenciones quizás ahí es más complicado como simplemente acudir al término o a los términos que utiliza la Real Academia pero es completamente discutible y me parece fascinante para abordarlo en algún momento duda bueno alguna pregunta o comentario adicional bueno les agradecemos a los a los expositores por las excelentes exposiciones retomaremos mañana a las 9.30 con el tema de acceso a la justicia y tecnología y luego con el tema de redes tecnología y libertad de expresión muchas gracias a todos por la convocatoria de hoy y por bueno y muy interesantes el tema y los debates muchas gracias gracias